La Policía del Departamento del Cesar rechaza los hechos violentos ocurridos este miércoles en la jurisdicción del municipio de Río de Oro, donde se registró un ataque a un vehículo de valores de la empresa Prosegur y en medio del enfrentamiento quedó herido una escolta de esa empresa que posteriormente falleció. Un apoyo importante de nuestras policías, una reacción importante, una reacción valerosa de nuestros policías de Río de Oro, donde se pudieron sacar a todas las personas del lugar debido al acto delincuencial, del ataque que sufrieron estas personas el día de ayer en la vía que conduce Río de Oro a Huachica y en este momento ya aperturamos la noticia criminal con fiscalía para poder dar con la responsabilidad individual frente a estos comportamientos contrarios a la ley penal. Después de lo ocurrido, las unidades de la Policía y el Ejército adelantan diferentes recorridos en la zona para devolverle la tranquilidad a los habitantes del municipio y a quienes transitan diariamente por esta ruta. Invitar a la ciudadanía de bien, a la comunidad en general a apoyar los procesos investigativos que adelanta la Fiscalía, a la línea de atención 1, 2, 3 de la Policía Nacional, la línea es 1, 6, 5 de nuestro gaula también y invitar a la denuncia también frente a hechos delincuenciales o actos criminales que se presenten. Ahorita que cerramos nuestro Consejo de Seguridad, el tema de recompensa, hay una recompensa importante de información efectiva que nos permita fortalecer estos procesos de investigación judicial con la Fiscalía, hasta 50 millones de pesos para información frente a los hechos ocurridos. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.